Te doy la más cordial bienvenida a este canal. Aquí encontrarás videotutoriales que te serán de mucha utilidad, entre los cuales están un curso de Excel básico para que empieces a dar los primeros pasos, pero si ya tienes conocimientos básicos puedes comenzar con el curso avanzado. El curso de operaciones financieras en Excel también te puede ser de mucha ayuda, en donde encontrarás funciones para realizar cálculos de pagos de un determinado préstamo, obtener el valor futuro de una inversión, calcular tasas de interés, entre otras cosas. Algo que puede simplificar en gran medida tu trabajo en la oficina es la utilización de Visual Basic para aplicaciones, el cual ya trae incorporado Microsoft Office. En el curso que estoy compartiendo, de Visual Basic para Microsoft Excel, encontrarás una gran variedad de ejemplos que podrás poner en práctica en tu área laboral. Dentro de este mismo curso se encuentra la creación de un gestor de inventarios, el cual hemos ido desarrollando paso a paso y que podrás personalizar según tus necesidades. Además de los cursos de Excel, este canal cuenta con un curso de Access desde cero, herramienta práctica para trabajar con bases de datos. Y por supuesto no podía faltar el curso de SQL Server, con el cual podrás crear servidores y gestionar bases de datos de forma remota. Para que no te pierdas la secuencia de cada uno de los cursos, están organizados por lista de reproducción. Y para que estés siempre informado de cada publicación, te recomiendo que te suscribas, lo cual es totalmente gratis. Y de esta forma, siempre estarás al tanto de la publicación más reciente en el canal. Sin más comentarios que añadir, bienvenido y espero que disfrutes todo este material. Saludos.